Estadísticamente está demostrado que ya las personas que padecen de cierto grado de obesidad, estamos hablando de obesidad severa o mórbida, son personas que van a tener mucha dificultad para perder peso y el 95% de estos pacientes falla con un tratamiento convencional de únicamente dieta y ejercicio. Hay bastante obesidad y para muestra un botón, El Salvador, aproximadamente el 50% de la población ya tiene sobrepeso. 60% Ernesto, te cuento. Es cierto, 50-60, es cierto. Increíble, así es como tú nos estás platicando a nivel mundial ahorita, pues experimentamos, yo no me canso de decir, una pandemia que estaba antes de la del COVID-19 y se llama obesidad. En realidad, las guías internacionales del tratamiento de diabetes, ya publicadas en 2016 por la revista Diabetes Care, en la que hubo un consenso mundial en la que participaron más de 50 países con diferentes sociedades, tanto de Estados Unidos como la American Diabetes Association, asociaciones de Francia, Inglaterra, Alemania, Suramérica, México, llegaron al acuerdo que sí, la palabra que ellos ocupan es remisión, remisión quiere decir cura, es como cuando operamos cáncer y el paciente pasa libre de enfermedad, llega a ese tiempo, supera el tiempo, eso es remisión, es cura. Y a mucha gente no le gusta decir curar la diabetes, pero sí se puede. De hecho, José Manuel es un paciente que debutó con diabetes tipo 2 y presentó remisión, es decir, cura de la diabetes. ¿Qué peso tenías en esa imagen, dices? Ahí sí ya tenías 350. ¿Este ha sido el peso máximo que tú has tenido en tu vida? Llegué a pesar 365. 365 libras fue el peso máximo que tú tuviste. Y comenzaste a padecer de muchas molestias. Sí, sí, cardíaco, perdón, hipertensión, problemas en la respiración, el hígado. ¿Te fatigabas fácilmente? Sí, sí. ¿Y se te diagnosticó diabetes y un problema en tu hígado también? Sí, correcto. Ahí fue donde una consulta, porque mi condición de salud había decrementado mucho. Incluso tomaba cinco pastillas para la hipertensión. Y tenías tan solo 44 años, dices. En ese momento, 42. Estabas 42 años en la flor de la vida, como dicen, súper joven. Sí, de hecho, hasta uno se siente viejo, o sea, aparenta mucha más edad. Bueno, los dos más comúnmente realizados son manga gástrica y bypass. Y hay variantes de cada uno de ellos. Y todos los procedimientos se comparan con el bypass. Aquí, en el video, estamos viendo que la cirugía se realiza por videolaparoscopía. Son heridas pequeñas. Muestra aquí el video la anatomía y fisiología normal del aparato digestivo. Como el alimento se mezcla con ácido, luego con bilis, jugo pancreático. Para luego digerirse, o sea, deshacerse y absorberse en los cuatro metros que tenemos de intestino delgado. Entonces, en un bypass lo que hacemos es una pequeña bolsa, un nuevo estómago. Es pequeño, con una capacidad de 50 ml aproximadamente, y se desconecta del estómago grande. Obviamente, no puede quedar un saco ciego ahí. Y lo que hacemos es un corte en el intestino. Este intestino se sube y se conecta al estómago, que va a servir como un canal alimentario. Y el otro extremo de intestino se conecta formando una Y. Este es un bypass en Y. De esta manera, el intestino que se subió y se conectó al estómago es un canal de transporte. Y hasta que se llega a la Y, se combinan todos los jugos digestivos y se produce la digestión. Los riesgos son como en cualquier cirugía, ¿verdad? Puede haber sangrado, infecciones. La complicación más temida es que esa unión que uno hace del estómago con el intestino o el corte del estómago fuge. Precisamente para evitar esas complicaciones, pues nosotros en el hospital de diagnóstico siempre ocupamos todos los insumos nuevos. Nunca estamos reciclando o reesterilizando insumos que son desechables. Y esto permite a nivel mundial que la tasa de complicaciones sea mucho menor. Incluso es más arriesgado hacer una cirugía de prótesis de rodilla en un paciente obeso que hacer un bypass. Pero si usted se descuida y no sigue recomendaciones, no llega a sus controles, no sigue la dieta que se le deja y no implementa hábitos saludables en su vida, usted va a hacer un rebote. Esto se llama rebote. O sea, que baja o se estanca prematuramente y luego vuelve a subir. ¿Y cómo es posible que un paciente con un estómago tan pequeñito me vuelva a ganar tanto peso? Es porque el paciente tiene que poner de su parte. La gente cree que ser obeso es estar, entre comillas, bien alimentado o excesivamente alimentado, pero realmente hay muchas deficiencias vitamínicas en esta población. De hecho, es un estado de malnutrición. O sea, es todo lo opuesto a la desnutrición, sino que al contrario, ¿verdad? Exceso de peso, pero malnutrido. O sea, la calidad de la alimentación es mala.